Queridos amigos, estamos nuevamente, bueno, estoy ahorita con un grupo de compañeros voluntarios que estamos limpiando el Huayna Potosí por la celebración del Año Internacional de las Montañas. Ahí los podemos ver, los muchachos. Incluso tenemos a algunos voluntarios que ya han hecho, bueno, están haciendo el ascenso. Ustedes pueden ver por aquí una línea, ellos se encuentran por aquí más o menos. Voy a tratar de hacer un zoomín, eso es. Pueden ver como si fueran unas hormiguitas que están subiendo. Ellos van a alcanzar una altura para el campo alto de aproximadamente 5,200. Nosotros estamos casi sobre los 4,000. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos ahorita recogiendo en esas bolsas que las vamos a ir colectando de la basura que han dejado muchos turistas y visitantes desordenaditos. Son unos terribles. Ahora, el efecto del plástico, el efecto de muchos desechos que no son orgánicos, está creando estas consecuencias. Para los que hemos practicado alta montaña, media montaña y trekking, todo este sector estaba completamente lleno de un hermoso glaciar de colores preciosos, de un blanco. Incluso realizábamos las prácticas de gramponaje, es decir, para poder enfrentarnos un poco a la técnica de ascender en el hielo en estos muros. Lamentablemente todo esto ha cambiado, no tenemos la posibilidad ahora de poder verlo. Ahora sí vamos a poder ver en detalle a los muchachos que están ya para la parte de arriba, fíjense. Ahí se ve su silueta. Ellos van a hacer una camioneta de dos horas y media hasta la parte alta. Nuestros colegas guías de alta montaña están descendiendo. Ellos han pernoctado anoche en el pico y están haciendo la limpieza más a profundidad en el glaciar. Nosotros somos parte del segundo equipo. Y la otra patrulla va a encontrarse con ellos y va a hacer que les ayuden a descender todas las bolsas que vamos acarreando. Bueno, planeta, te amamos, pero hay gente que de verdad, y muchos hemos sido cómplices de esto, me incluyo, no hemos tenido conciencia en absoluto de cómo se está degradando el ambiente. Nuestras montañas son la creación más divina, con muchas otras cosas obviamente, pero los andes ya nos están mostrando seriamente. Una destrucción que no tiene nombre. Bueno, soy Alan y mi Alan Guaman. Nos vamos a ver en otra de las escenas. Creo que esta ha sido un poco larga, pero vale bien la pena. Tengo que seguir trabajando. Aquí está mi yutecito, mi bolsa para poder coger basura del piso. Bueno, ya hemos dejado gran cantidad en la parte de allá y en el camino para ir descendiendo, pero es una maravilla. Los dejo un cachito. Un abrazo.